Hola a todos, el día de hoy pues les voy a mostrar como pasamos la plantilla o como paso yo la plantilla para hacer un tatuaje realista en este caso vamos a estar haciendo una plantilla del rostro de un chimpancé porque ese tatuaje lo voy a realizar el día de mañana entonces voy a aprovechar ahorita para pasar la plantilla y para mostrar a ustedes mas o menos como le pueden hacer o como le hago yo para pasar la plantilla plantilla o tal, no se como lo conozcan ustedes pues obviamente lo vamos a hacer con el papel ectográfico para los que están empezando, empezando desde cero en el tatuaje este es el papel ectográfico, es parecido al papel carbón solamente que este pues es especial para el tatuaje y se usa de una manera similar, efectivamente igual el papel carbón vamos a poner nuestra imagen sobre la parte azul del electrográfico y sobre esta vamos a estar pasando nuestra, vamos a estar dibujando prácticamente aquí con el apitero y todo lo que dibujamos aquí por encima se nos va a quedar marcado en la parte de aquí atrás igual cuando estén empezando a tatuar realismo lo que yo les recomiendo es que no usen las impresoras térmicas las impresoras ectográficas es que ya nada mas mandas la impresión y automáticamente te saca ya la plantilla hecha obviamente si es recomendable, cuando tienes un poquito mas de experiencia te va a ahorrar el trabajo y todo pero pues cuando estamos empezando lo que queremos es familiarizarnos con lo que vamos a tatuar entonces la manera mas practica o mas rapida de familiarizarnos con lo que vamos a tatuar es pasar la plantilla a mano porque de esta manera vamos a ir viendo y descubriendo cada detalle del tatuaje lo vamos a realizar y pues entonces ya a la hora que vayamos a tatuar y a la hora que peguemos la plantilla vamos a poder resolver mejor las proporciones, las sombras, los detalles, todo eso sale es como un estudio previo antes del tatuaje es como si estuviéramos estudiando la imagen desde cero ya para llegar con mas confianza a la hora de tatuar cosa que si la imprimes y la pegas así nada mas pues no vas a tener no, no vas a tener como que ese estudio previo al tatuaje obviamente ya despues con la practica ya cuando tengas experiencia tatuando pues obviamente si ya puedes utilizar la impresora pictográfica pues si ahorra bastante tiempo igual les recomiendo que siempre que vayan a pasar su plantilla tengan aqui al lado su imagen sale porque van a ver cosas que en la impresion no se ven o a veces no se entienden tanto y tenemos que practicamente dibujarlas pero para eso pues necesitamos la imagen de referencia aqui al lado de nosotros para que se nos haga un poquito mas fácil sale igual cuando esten empezando a tatuar realismo lo que yo les recomiendo es que traten de detallar lo mas posible su plantilla cuando lo hagan asi pues si se van a tardar unos 30 a 40 minutos tal vez porque vamos a estar detallando todo 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 como si fuéramos una impresora vamos a estar haciendo la mayoría de los detalles pequeñitos asi a mano todo todo como si fuéramos una impresora pero posiblemente al estarlos haciendo vamos a ir a estar estudiando la imagen ya posteriormente cuando tengan un poquito mas de practica ya no seria necesario como que detallar tanto su plantilla no de hecho si se dan cuenta en el video anterior que subí de leon que atató en el pecho la plantilla es demasiado sencilla nada mas se ve la forma de leon y no tenia nada de detalles de pelo ni sombras ni nada de eso porque como les comento a mi me gusta ir como que dibujando ya sobre la piel solo me gusta tener la guia para tener las proporciones y ya sobre esa guia ir dibujando pero cuando no se tiene tanta experiencia asi es recomendable detallar desde el principio bien bien la plantilla y aqui pues no hay un lado especial de donde comenzar porque basicamente es solamente la plantilla asi que vamos a comenzar por aca por la nariz y les digo aqui tengo mi imagen de referencia sale a mi me gusta por ejemplo ir dividiendo los los bloques mas grandes de negro por ejemplo aqui en la nariz hay unos y me gusta dividirlos asi y obviamente ya se que cuando yo estoy tatuando estos pedazos van completamente rellenos de negro sale eso les recomiendo que que dividan bien las partes muy oscuras para que a la hora de que se siente todo no se puedan hacer bolas por eso les digo que es recomendable que tengan su imagen de referencia y que lo pasen a mano porque asi van a ver cosas que se ven raras en la plantilla pero pues nosotros vamos a saber que es nosotros vamos a entender que es lo que hicimos previamente sale este paso de la plantilla tambien requiere de mucha paciencia si la van a pasar a detalle requiere de mucha paciencia sale el digo si se van a tardar 30 a 40 minutos a veces un poquito mas pasando la plantilla pero pues es recomendable que le inviertan bastante tiempo ahi porque ahora si que es lo que van a estar usando de referencia para el tatuaje sale este es como un rompecabezas si se dan cuenta estoy eh desarmando por asi decirlo la imagen voy separando los los pequeños bloques de negro y de sombra les digo que es como un pequeño rompecabezas porque ya cuando yo esté tatuando pues voy a ir como que armando pedacitos por pedacitos no? aqui un pedacito, aqui un pedacito como un rompecabezas lo voy a ir armando poco a poco sale? eh aqui tambien es importante fijarnos bien en el detalle de los pelos como siempre les digo el movimiento sale? si se dan cuenta esta parte es una parte muy 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 blanca entonces por aqui por adentro no lleva ningún detalle de pelo solamente la forma de la silueta por aqui afuerita sale? y aqui vamos dividiendo donde va a terminar aqui si lleva algunos pelitos digo todos estos hay que marcarlos bien no completamente todos no porque sería un un trabajo eterno no nos llevaría demasiado tiempo pasar la plantilla con exactitud de detalles que tiene eh la imagen y pues obviamente tampoco la la podríamos hacer a la hora de tatuar no sería demasiado imposible pero si tratar de poner la mayoría de los detalles que se nos que nos sea posible sale? les digo ponganle mucha paciencia ahorita que estan empezando a a su plantilla porque sobre esto es lo que vamos a tatuar entonces si nuestra guia si nuestra plantilla esta bien detallada desde el principio pues obviamente se nos va a hacer mas fácil eh a la hora de trabajar no? eh con mucha paciencia yo cuando comencé en el mundo del tatuaje si habian ratos en los que me desesperaba porque no lograba que mis tatuajes se vieran como como a los tatuadores que yo admiraba no? en ese momento y que todavía admiro eh pero pues obviamente todo es cuestión de práctica no? yo ya queria lograr trabajos super detallados y no tenia ni un año tatuando eh ya ahorita con casi 5 años tatuando pues todavía me falta aprender algunas cositas no? eh como les digo en el tatuaje nunca se deja de aprender siempre va a haber algo nuevo que podamos aprender siempre va a haber algo nuevo que podamos aprender siempre va a haber algo nuevo que podamos aprender no se sirven de mente y crean que ya lo saben todo porque siempre va a aparecer alguien que nos va a poder enseñar algo también las criticas son buenas para el trabajo no se las tomen a mal yo tengo un amigo que un amigo que considero mi mi maestro en el tatuaje eh ese wey siempre que le mostraba un trabajo me decía que estaba bien cagado que la había cagado acá y acá pero pues yo sabía que él no me lo decía en mala onda no? sino que que me lo decía para que yo mejorara pero pues él así habla no? él habla así muy golpeado entonces pues ahí yo tenía dos opciones no? por así decirlo o me enojaba o lo tomaba por el lado amable y trataba de corregir los los detalles que él me estaba comentando y pues obviamente yo decidí mejorar e ir practicando todos los detalles que él me me comentaba en mi tatuaje y pues la verdad sí me funcionó bastante al final yo creo que aprendes más cuando son sinceros contigo y te dicen que está mal en tu trabajo a cuando todo el mundo te dice que eres bien chimbón que tu tatuaje quedó bien realista que eres el mejor de no sé dónde que no sé cuál porque de repente pues te la crees no? y dices no pues ya ya estoy chido hasta aquí me quedo y ya no vos sabes como que esa manera de de seguir mejorando en tu trabajo y pues les digo no está chido que que en algún momento sintamos que ya lo sabemos todo porque en ese momento vamos a dejar de vamos a perder las ganas no? de aprender entonces aunque ya tatúen bien 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 chido no se sientan demasiado no? como para ya no aprender nada nuevo sale? no se cierren de de mente aquí si te das cuenta marqué todas 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 las arruguitas de este chimpancé sale? tal vez a la hora de tatuar no no haga todas pero por lo menos ya voy a tener mi guía de cómo van estructuradas sale? entonces eso me va a dar como que un poquito de más facilidad a la hora de tatuar y saber dónde cómo se dirige cada una de las arrugas sale? y así como ves como se nos va viendo la el tatuaje aquí queda marcadito todo estos son los pelitos y ya a la hora de tener estos pelitos marcados en la plantilla pues obviamente ya con con la aguja nos va a ser más fácil no? ir pasando por acá por acá sale? porque ya los tenemos marcado incluso ya tenemos más o menos el grosor de cada pelo entonces eso nos va a facilitar un poquito más el el trabajo sale? y así nos vamos a ir llevando pues todo 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 el tatuaje sale? les digo ahorita yo ya no detallo tanto las plantillas pero anteriormente si este le invertía demasiado demasiado tiempo a mis plantillas todavía recuerdo a un amigo que me decía que tardaba más haciendo mi plantilla que el tatuaje y si pero les digo para mí fue muy bueno hacerlo de esta manera porque si me ayudó bastante a comprender las texturas las formas de lo que hacía entonces ya a la hora de tatuar ya se me hacía un poquito más fácil ya no estaba como que perdido tanto tiempo de y donde empiezo o como le hago esto o esto como va y así no? yo ya sabía lo que lo que había como que dibujado al principio y pues ya sabía bien bien como entrarle al tatuaje sale? aquí igual es un bloque muy grande de de pelo pero esta parte está como desenfocada entonces esta esta parte en su mayoría la voy a hacer con magnum aquí no voy a detallar tanto pelo a pelo porque si yo le meto línea en esta parte se me va a perder el desenfoque sale? entonces lo que yo quiero es que esta parte de acá se me vea muy muy nítida muy enfocada y aquí se voy a estar utilizando mucha línea y para que no me robe nada de presencia o protagonismo a esta parte esta parte la voy a desenfocar y como la desenfoco? pues únicamente haciendo las sombras con magnum sale? solamente con magnum ya no vamos a estar poniendo nada de línea sale? miren aquí es lo que les digo por ejemplo si se dan cuenta toda esta parte del ojo toda esta parte de acá es completamente negra sale? entonces aquí lo que yo hago es dividir los bloques de negro divido acá divido este pedacito acá y aquí el ojo tiene solamente como que una entradita y aquí comienza la pupila y prácticamente todo esto es un bloque de negro igual les recomiendo que siempre que vayan a buscar una imagen de referencia para tatuar cuando vayan a hacer un tatuaje realista no se basen de la foto del tatuaje sale? porque siempre el cliente para cotizarnos el tatuaje obviamente nos va a mandar una foto de un tatuaje ya hecho que encontró en internet pero si nosotros imprimimos esa imagen hacemos la plantilla y pegamos al cliente esa plantilla en el cuerpo en la parte en la que lo quiera obviamente la foto como ya estaba tatuada acuérdense que el tatuaje toma la forma de la parte en la que lo pegas sale? se curvea entonces imagínate ya en la foto se ve curvo por la parte en la que lo tatuaron y tu lo imprimes y lo vuelves a pegar ese tatuaje se va a ver incluso más curvo sale? entonces ahí vas a estar quitándole proporción a tu trabajo sale? se va a desproporcionar unas partes se van a ver más grandes otras más pequeñas y va a estar todo desproporcionado y pues realmente eso va a hacer que nuestro tatuaje no se vea chido siempre que vayan a hacer realismo busquen una foto una buena foto de lo que vayan a tatuar por ejemplo en este caso a mi el cliente me pidió un un chimpancé y pues su foto de referencia no era tan buena no? obviamente no les digo esto tu foto de referencia no sirve no? pero siempre les comento que que para poder trabajar bien yo necesito buscar fotos alguna que quede mejor obviamente que también al cliente le le guste no? porque no le voy a tatuar al cliente algo que no le guste y de esta manera nosotros vamos a ir interpretando los detalles sale? porque cuando te bajas en la foto de un tatuaje ya hecho el tatuador que realizó ese tatuaje ya hizo su interpretación de esa pieza sale? entonces tu vas a estar tatuando la interpretación de ese tatuador y no sabe si el por su estilo técnica o cosas así omitió detalles o cambio algo que tal vez modifica mucho el tatuaje final no? entonces siempre les recomiendo que ustedes mismos pasen su busquen su foto de referencia pasen su plantilla para que de esta manera cuando ustedes tatúen no sea una copia de la copia de la copia del tatuaje no? sino que sea una interpretación de de ustedes sale una interpretación que ustedes puedan hacer porque de por si el realismo ya es bastante criticado no? en que solamente es copiar una foto pero pues no es de esta manera no? tiene su complicación y todo entonces traten de no basarse en la foto de un tatuaje ya realizado para que al cliente le le entreguen una interpretación de ustedes mismos del tatuaje que el quiere no? ya se que también esto es un poquito difícil no? de que a veces nos tocan clientes que son bien necios y se aferran a a que quieren lo que llevan yo de hecho he rechazado trabajos por esa misma razón de que el cliente quiere exactamente la foto que lleva del tatuaje de un tatuaje ya hecho y pues yo no me siento cómodo haciendo eso no? no me gusta no trabajo a gusto y pues cuando me pasa eso pues rechazo el trabajo le digo que no, que no puedo que no soy el tatuador indicado para para su trabajo algunos se molestan no? me dicen que soy bien mamón y todo eso nunca va a faltar el que te diga que eres bien mamón pero yo les aconsejo que no tatúen nada que no les gusta hacer al menos ya cuando tienes un poquito más de experiencia cuando estás empezando a tatuar si de ley tienes que tatuar de todo de todo, de todo para ir agarrando un poquito de experiencia en todo toda la mayoría de las técnicas del tatuaje yo cuando empecé a tatuar y de hecho todavía todavía lo hago, pues hago tatuajes pequeños hago letras, hago tatuajes minimalistas, hago acuarela hago un poquito de todo porque esto también me ayudó mucho a comprender bien el tatuaje pero ya cuando tengan un poquito más de experiencia ya se especialicen en algo si no están 100% cómodos con lo que van a tatuar yo les aconsejo que mejor rechazen el trabajo porque a mi me pasaba que les decía que sí y a la menor hora de que estaba tatuando yo no me sentía cómodo y sentía que el tatuaje no quedaba chido o sea sentía que yo no hacía un buen trabajo y si me daba como que tantito feo no de cobrarle al cliente y saber que bueno al cliente si me gustaba no pero yo sentía que podía haber hecho más y no lo hice pero me di cuenta de que era precisamente por eso porque yo estaba haciendo un tatuaje con el que no me sentía completamente cómodo entonces ya lo dejé de hacer para que no me pasara esto sale y les digo no es que sea mamón o que se me haya subido o algo así no como algunos dicen simplemente que que no me siento a gusto tatuándote algo que yo sé que no me va a quedar bien y me vas a pagar o sea yo no me siento a gusto cobrándote por algo que yo sé que no me va a quedar bien de hecho yo cuando me manda cuando me cotizan tatuajes así y dicen que yo no hago ese estilo pues les digo no a quien les puedo recomendar para que se lo para que se lo hagan hay que ser también sinceros en cuanto a a que podemos hacer y que no aquí esta parte del lado derecho si se dan cuenta si es demasiado enfocada o sea aquí si se ven bastante los pelitos se ven bastante entonces aquí igual vamos a ir delineando uno por uno hasta donde lo más que podamos ¿no? porque acuérdense que esta va a ser nuestra nuestra base y nuestra guía entonces entre más detallada esté mejor nos va a quedar el el trabajo ¿sale? ¿saben que otro consejo sería bueno también? que siempre que vayan a hacer un tatuaje en realismo traten de hacerlo lo más grande que se pueda por ejemplo si lo vas a hacer en el antebrazo trata de que el tatuaje ocupe todo el antebrazo que no se vea ni un pedacito de de piel limpia ¿no? o al menos no tanto si lo vas a hacer en el brazo del hombro al codo trata de que tu tatuaje de que tu imagen ocupe todo el hombro todo el hombro igual el pecho si lo vas a hacer en el pecho vas a llevar que todo el pecho y así con todas las partes del cuerpo que vayas a tatuar porque a veces este cuando hacemos un tatuaje en sombras en realismo muy pequeño y se logran haber partes de piel porque el tatuaje no es tan grande siento como que le mata el contraste al tatuaje como que ese pedazo de piel está ahí como que no sé como que estorba la vista porque es un pedazo que está ahí limpio sin nada entonces traten de hacer el tatuaje lo más grande que se pueda para que no pase esto ¿no? y el contraste sea mejor sea más alto este tatuaje lo voy a hacer en la espalda pues realmente no lo puedo hacer tan exageradamente grande ¿no? porque porque no lo terminaría es lo voy a hacer en el homóplato derecho y pues yo ya habíamos hablado bien con el cliente medida y todo ya le había más o menos calculado la medida y pues estoy avanzando ahorita con la con la plantilla y les digo siempre háganlo lo más grande posible ahorita ya no estoy detallando tanto la plantilla para que no se nos haga tan 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 largo el video pero la idea es que ustedes si detallen bien bien toda su su imagen de referencia sale y pues prácticamente así nos tiene que quedar la plantilla se dan cuenta que tengo todos los pelos marcados todas las arruguitas todo acá y lo que les comentaba todo esto esta parte que se ve aquí blanca es un bloque grande de negro ahorita pues si ves la plantilla se ve raro pero yo ya sé que aquí yo ya la dibujé de acá a acá entonces a la hora que yo voy a tatuar ya sé que este pedazo va a ir todo de negro entonces ya no me confunde sale igual aquí está bien detallado todos los pelitos todo 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 y esto nos va a facilitar más el trabajo a la hora de tatuar la idea es que el trabajo ahorita se los muestro creo que por acá lo tengo la idea del trabajo es esta es un montaje que yo hice para mi cliente sale entonces voy a tomar la imagen central del del chimpancé y ya pues esos adornos se los vamos a ir poniendo y como les digo traten de hacerlo lo más grande posible ya aquí se lo mostré a mi cliente de una como le va a quedar no se se encuentra pues si está grande y lo voy a pegar lo más que pueda hacia la parte del hombro para no centrarlo tanto acá y sienta que pierdo demasiado espacio acá es lo que le digo para no perder el contraste sale la idea que queda así ya este tatuaje lo voy a hacer el día de mañana y tal vez el miércoles o jueves le esté subiendo el video del proceso del tatuaje sale ahí para que estén pendientes y lo puedan observar de principio a fin ahorita el video este solamente fue de la plantilla para que más o menos me vayan entendiendo bien la manera de trabajar no esta sería la plantilla y ya el día de mañana voy a realizar el tatuaje ya el miércoles o jueves les estoy subiendo el video sale pues eso sería todo para el día de hoy espero que les haya gustado como siempre aquí abajitos voy a estar dejando mi mi instagram para que puedan observar más trabajos y espero que de verdad les haya ayudado sale dejen su like su comentario porque en los comentarios me ayudan mucho a saber que les gustaría que les enseñara no sale entonces por mi parte sería todo cuídense mucho espero que estén bien y bye